Laura Zapata maldice al nieto de Andrés Manuel López Obrador y le lleven críticas en redes sociales. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. La actriz Laura Zapata ya es clienta de las críticas en redes sociales, ya que se convirtió en tendencia a maldecir al recién nacido nieto del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por lo que se ganó todo el repudio de los seguidores del presidente, los cuales le dijeron que con los niños no. Fue a través de su cuenta de twitter que la hermana de Thalía, Laura Zapata, quien en varias ocasiones ha manifestado toda su oposición para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que maldijo al único nieto del mandatario. Ella comentó lo siguiente, malditos todos y su descendencia. Escribió sobre un post que compartió en el que se anunciaba el nacimiento de bebé, que llevaría por nombre Salomón Andrés y que hacía una crítica sobre el hecho de que haya nacido en un hospital de Estados Unidos y no de México. Ahora los seguidores de Andrés Manuel López Obrador la han criticado y la han trachado de la más odiada de México, incluso es más odiada que Sarita Sosa. Inmediatamente el nombre de Laura Zapata se convirtió en tendencia, por tanta crítica sea su persona. Y dinos qué piensas de esta noticia, queremos saber tu opinión. Si te gustó este video recuerda darnos un like, suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que se des enterado de las noticias del mundo del espectáculo.